Y bueno, primero se le debe probar precisamente a la Guardia Nacional contra los delincuentes para ver cómo viene, para darle el reconocimiento o darle la crítica, esto opina el diputado Jorge Eugenio Núñez. La Guardia Nacional es bienvenida a la región, declaró el diputado local del Congreso del Estado, Jorge Eugenio Núñez Lozano, tras señalar que es un proyecto encausado por el gobierno federal para proteger a los ciudadanos de la delincuencia, pero también las vidas de los propios migrantes. Es el primer esfuerzo de este proyecto de la Guardia Nacional, creo que Baja California debemos estar contentos que lleguen estos refuerzos en el tema de seguridad, pero también el tema migratorio que ha sido un tema delicado para Baja California y tendremos que estar muy al pendiente de todo el sector público, el Congreso, los regidores de los diferentes municipios, pero también el sector social y empresarial para estar al pendiente de cómo trabaja, ver el tema de los derechos humanos, que se respetan al final de cuentas del tema de los derechos humanos y ver la eficiencia y cómo nos va a ayudar en estos dos temas tan importantes. Creo que le debemos dar una oportunidad a este sector de la Guardia Nacional y obviamente nos conviene a todos que funcione tanto el tema de seguridad como el tema de migración. El legislador Baja California manifestó que a los diputados y en general a las autoridades les compete vigilar que en el actuar de la Guardia Nacional se respeten los derechos humanos, sobre todo cuando actúen para la detección de migrantes que transiten ilegalmente en México y sobre todo en la frontera norte. Y revisar que se cumplan todos los estándares, que se cumple el tema de derechos humanos, que al final de cuentas reconocer que muchos de los migrantes que vienen, vienen al final de cuentas porque tienen problemas políticos, económicos o sociales. Bueno, algunos de ellos que vienen con ganas de abonar la cultura de Baja California en nuestro país, pues darle una oportunidad que estén en México, pero también otros que vienen en otra cuestión, incluso en temas de inseguridad, pues bueno, que la Guardia Nacional pueda colaborar. Entonces creo que más que estar a favor o en contra, necesitamos estar en estas semanas y meses muy al pendiente del trabajo de esta nueva responsabilidad de la Guardia Nacional y revisar que si funciona, pues que se quede y si no, pues ser muy críticos para exigir que dejen una u otra responsabilidad. El diputado del Congreso Estatal agregó que se debe dar la oportunidad a los elementos de la Guardia Nacional para que trabajen y así demuestren si están preparados para estas dos tareas en particular. En contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias.